En el capitulo anterior de Atom DC Eres una maldita decepción Yo se que todos quieren que lo venda Yo se que todos quieren que lo venda pero Recarga para hacer combates y compensar y todo eso Pero hoy ve el tele shit verdad Creo que ya lo puedo ver Digo me aparecieron como 70 anuncios en el combate Así que supongo que me tienen que dejar ver uno aquí Minimo ¿Qué tal amigos? En efecto En efecto Estamos en un nuevo video de la ciudad de lo dragao Dragon City Banda A ver El día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica un poquito interesante ¿Y cuál es esa Atom? Cállate los chicos Solamente di cuáles vas a hacer Bueno pues la dinámica es Eliminar a los karma fans De la alianza De la alianza A ver Vamos a hacer limpia Porque a ver Mucha gente Jugó la carrera heroica Yo sé que varios de mi lince también la jugaron Y algunos la ganaron Así que Ok ya me había paniqueado Pero sí, 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 sí A ver Cruzo dragones No Atom Es que ya hicieron puntos Sí No importa Vamos a sacarlos A ver Empezamos con Pepino Rick Es el co-líder loco A ver Espero que no decepcione A ver A ver A ver Bueno a simple vista No se ve ningún karma Pepino Rick limpiecito Vamos con Rodrigo Hizo puntos Pero a ver Karma 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 A ver A ver A ver A ver No hay Perfecto Muy bien Rodrigo anda limpio Vamos ahora a Pipo A ver A ver Ajá A ver A ver A ver Limpio Perfecto Flavio Vamos a ver a Flavio ¿Por qué no me carga su perfil? Tremendo perfil Karma Detectado Entiendo ¿Por qué no me carga? ¿Por mi internet? ¿O qué pedo? Tengo buen internet Ok ya me cargó Bueno Vamos a ver A ver A ver Bien Perfecto Limpio Bien Flavio está limpio Vamos a ver a Diego 777 A ver Ajá Tiene un plasma Tiene un plasma Muy buen dragoncito Ok Cero karmas Perfecto Vamos a ver a Alexis A ver A ver A ver Muy bien Perfecto Bien Alexis Está limpio El Lima Dizzy Vamos a ver ¿Por qué no me carga su perfil en mi WTF? ¡Oh! Amigo No 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 Lima Dizzy Se va a expulsado por Karma Fan Sí Vamos a expulsarlo ¿Cuántos puntos hizo el pobrecito Lima? 5.517 Bueno Pues esos puntos son Puntos vacíos Porque al final de cuentas Los puntos que haga un karma fal No nos importan Así que ¿Qué pedo con mi internet? ¿Por qué está tan lento? ¿Por qué está tan lento? Amigo Veamos el perfil de esta persona A ver A ver A ver Ok Perfil limpio Muy bien Nivel 87 Licha Vamos a ver El Super T-Lin 99 Perfecto Limpio Perfil limpio El Super T-Lin Y ahí sigue Son of Atom El hijo de Atom ¿Te imaginas que el hijo de Atom Tenga un karma? O sea Mira Tiene el dragón primario a 70 Pero una completa decepción Que este cabrón Tenga un karma Ok Me he esperado lo peor Pero no No tiene karmas Perfecto Vamos a ver ¿Quién es el que sigue? Gracias ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Gracias Usted va de la alianza A ver ¿Cuántos puntos hizo? 3.000 Adiós Vamos a ver ¿Quién sigue? Eh Ok Vamos a ver Ajá Bien, 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 bien Bien Ok No hay karma Perfecto Se queda Agustín Vamos a ver qué tal Perfecto Ya tiene 3 Nobre da un 5 ¿Por qué? ¿Qué sería? Al lado de Ra A ver Ajá Uy no Ya me oíste Lo tiré a 60 Tremenda Porquería No Vamos a eliminar a Dragón al lado de Ra A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dragón al lado de Ra 2.000 puntos Adiós, amigo Vamos a ver quién sigue Eh Kaneki Ok, ya casi terminamos Ajá Ajá Perfecto Prefín limpio ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mauricio Ok Perfecto Prefín limpio de Mauricio Y sigue Ok Trollifyquero A ver Me voy a comenzar un huevo Pero no se me preocupen A ver, a ver, a ver, a ver Ok No decepción No decepción Muy bien Ah, qué rico huele Ok, no decepción Perfecto Entonces vamos a ver ¿Qué sigue? Ah, mira Hasta que sí Obviamente no tengo Mr. Hot Este es nuevo Acaba de entrar A ver No tiene karma Perfecto Vamos a ver quién yo vi Este cabrón Apenas y es activo Ah, ok No, no Igual No, obviamente Aquí tampoco hay karmas Como pueden ver Aquí no hay nada De esta porroquería Atán Lo estás escultando Vamos a ver mi libro Para que vean Que yo no tengo karmas Yo no tengo esas porquerías En mi perfil En mi cuenta A ver, a ver, a ver Karma Ahí está No hay ninguno 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 El libro Limpiecito Muy bien Perfecto Pues ya expulsamos A los karma fans Hay espacio para Tres personas Así que Los que quieran entrar Para este rico cofre Cinco Son bienvenidos Cruzo dragones Bueno Creo que no tengo cruces listos Oh, no Sí, sí, sí Tengo Claro que sí A ver Este dragoncito Alce Lo voy a poner aquí Nada más para Tener espacio Y poder venderlo A ver Rapidito Rapidito Listo Listo Espacio Ahora vamos a Poner a todos Estos dragoncitos acá Ahora sí Vamos a ver ¿Qué cruce tengo aquí? Tengo un dragón random Oh, no Nada de random Me dieron un legendario Ahí se me dieron un random Y aquí No tengo nada ¿Qué pedo? A ver ¿Qué se supone que tenía que ir cruzando? Ah, sí Estos dos tontos ¿No? Para que supuestamente me diera un dragón acústico Pero pues no me lo da Creo que los tengo que subir a A potenciar Y estrellas Y esas cosas Y pues qué hueva La neta Uh, uh, uh Gema gratis Gema gratis No Bueno Aquí vamos a hacer un cruce normal De lo que estamos haciendo Quieren estos dos tontos Follar Ahí está Y aquí Me gustaría hacer las misiones del pase Yo sé que no No le he comprado ni nada Pero me gustaría jugarlo de todas formas Así que A ver Mar, natura, fuego Mar, natura, fuego Y en el otro Tierra, hielo, eléctrico Mar, natura, fuego Tierra, hielo, eléctrico Mar, natura, fuego Tierra, hielo, eléctrico Mar, natura, fuego Tierra, hielo, eléctrico A ver ¿Qué raíz de lo tengo con esos elementos? Este nene de aquí Y Tierra, hielo Y A ver ¿A quién tendré con esos elementos? Pero que a nadie Tierra, hielo, eléctrico ¿A quién tendré con esos elementos? Amigo No tengo a nadie con esos elementos Tierra, hielo, eléctrico En serio Ay cabrón Casi, no amigo Tierra y el, no fuck No, no hay nadie En serio no hay ningún tierra y el eléctrico A ver, dejen veo bien aquí Porque Tierra y el eléctrico, tierra y el eléctrico Tierra A ver, carajo, que es esto A ver, ¿quiere ese dragon que más se asemeja A esos elementos? Este, el topacio Pero lo tengo en el albacén y que voy a sacarlo Nada más para un cruce Aunque sería capaz, ¿no? Amigo, no puedo creer que vaya a hacer esta tontería Nada más por un cruce, pero a ver Vamos a hacerlo rápido Forniken No, ¿por qué un tra... ¿Qué me salió? ¿Qué tanto tiempo? Bueno, los abro en otro video Ok, bueno Ya estoy haciendo las misiones de cruce No sé que otras cositas me falten Eh... Gana baterías en las arenas Usando dragón con el... Elemento bélico ¿Elemento bélico? Creo que no tengo a nadie O no me he fijado A ver Oh, me quitaron 12 copas Y este amigo... Oh, la bestia me sobreexplotó en el express Eh, a ver Dragón con el elemento bélico Bueno, sí tengo a Red Dragon Pero ahorita... Es que creo que si avanzo Creo que si avanzo A arenas maestro 3 No voy a poder utilizar ningún dragón con el elemento bélico Así que... Vamos a ver ¿Qué tengo en mi almacén? Motomami A grado 2 Sí, súper útil Vamos a usar a Red Dragon Pero... Me llevo... Sí la hago, ¿no? No me va a joder No, creo que sí la hago Más bien, el tectónico Creo que aquí ya no me serviría tanto Pero es que es el único que tiene la parca Oh, mira Red Dragon tiene parca Pero a ver 6, no 3 3 Uf, ese glotón Me la va a jugar bonito, eh Pero es que igual Si salen estos cabrón Me van a doble turnear Entonces... Creo que la vamos a hacer así Setzger Vamos a darle Espero no me jodan Ah, sí, sí, sí Giro gratis Me das nada más y nada menos Que lo mismo de siempre A darle Combates épicos Pium, pium A darle A darle A darle Ya, 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 ya Empieza él con Ultimatum Ah, no me hizo nada Porque es imbécil Remolino Plus 266 Qué rico Estaría súper genial Que Setzger lo pudiese matar de una Pero... Ah, no puede Porque es imbécil Así que... Vamos a hacer remolino Plus Está bien Vamos a dejar que la kill La haga Setzger Con... El escudito Igual recuperamos La vida de... De la tubipapilla Cuando salga el otro menso Este, 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 este Precisamente de este Es el que les estoy hablando ¿Por qué? Con el mío corrupto momento 191, amigo Qué fuerte Este ataque sí estuvo bien cabrón Oh, no Doble turno Me vale madres Adiós Ataque de ballestas 71, gracias Debido a que ellos me hicieron doble turno Acabo de valer un poquito de cabeza Ni siquiera usé a Red Drago No sé por qué estaba tan preocupado De no llevar a... Al tectónico Si este cabrón iba a hacer la chamba solo A ver, vamos a regalarle la kill a Setzger Porque recuerden que él Lo tengo a platino 1 Así que... Pues hay que aprovechar, ¿no? Para que suba kills Listo, gracias Primer combate de este video Gracias Uy, amigo Mira este combate A su máquina Está interesante A ver Podría hacerlo sin tectónico Es que todos le hacen crítico al tectónico Y lo peor es que le hacen doble turno Pero a ver Vamos a confiar En que Red Drago Nos va a ser útil en esta ocasión Así que... A darle Uy, ok Empiezan ellos primero Está bien No importa Oh, pero me hace crítico Entonces creo que aquí Me voy a tener que basar en... Chingazos limpios Rujir el destino No, es que poquito, ¿eh? Pensé que iba a golpear más fuerte A ver Ya, ya, ya Sacamos aquí a este nene Dolor arcaico Oh, perfecto, perfecto, perfecto Ahora sí Sacamos a Sex Hair Y hacemos un ataque bunker Que creo que va a ser débil Y no va a funcionar, amigo O tal vez sí Hace más de 29 Uy, 37, amigo Uy, bueno, 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 bueno Está bien, está bien Aquí Ya saben lo que vamos a hacer Ataque épico Ataque épico Oh, no, Atal Es que no tenías parca Oh, no ¿Qué hizo? Machaca El ataque machista, ¿verdad? Me hizo el ataque machista A ver El elemento triángulo Le hace crítico Ah Ah, balista de cabeza Yo te hago crítico a ti Cabeza de huevón Así que vamos a seguir aprovechando A Tú, mi papi Y a Dolor arcaico Ariete Ok, ok, ok Uno más Uy Bueno, igual Creo que ya lo matamos Con el otro golpe Está bien Vamos a hacerle bunker Para revivir No poisa nada Porque nos va a hacer Un ataque randomcillo Este cabrón No me hace crítico ni nada Perfecto Combate de ballestas 50, amigo Se me hace muy débil Ese ataque Pero mira Está bien Porque si me enfrento A un titán O cualquier otra cosa Que tenga que ver con escudo Bueno, pues ya Con eso le reviento Un poquito, ¿no? Por ejemplo Si me enfrento a un karma Y lo tengo que rematar Pues igual me sirve A ver 70, 70, 70 Va, este está fácil, ¿no? Este, sin pensar Son dragones de cagada Dragones de cagada Oh, no Ultimatum No pasa nada Remolino plus Y adiós Uy Pensé que lo mataba, ¿eh? Se me hizo muy débil A ver 250 Oye, se me hizo muy débil Bueno, es que ¿Qué esperaba, no? O sea, yo también El dragoncito Y apenas Con Colmillo Hace Casi 300 Y yo le estoy exigiendo Mucho, ¿no? A ver Colmillazo de la vida Colmillo corrupto 144 Bueno Igual es algo Vamos a sacar este ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, creo que Seguimos con Tu papilla Igual el golpe que nos hace Este cabrón No es tan Fuerte Ok Perfecto Recuperamos Uy, amigo 323 No, y aparte Me regaló el turno No es por nada Pero Tremendo Ataque El del colmillo De la tubipapilla No sé si existe Un ataque más fuerte Bueno, sí, obviamente, ¿no? Como Es un remordimiento Sí, sí, sí Pero ustedes saben A lo que me refiero Me refiero a un ataque De colmillo Creo que incluso El del Temporal Corrupto Está muy fuerte A ver Tengo curiosidad ¿Cómo voy en el express, loco? Porque ahorita vi que Este maníaco Ok Pues sigo lejitos A ver Compate gratis Gras No, no No voy a gastar gemas en eso Aún le gano Le gano jugando naturalmente Así que vamos a seguirle Tomatas de un golpe De milagraso No 313 Hubiese estado épico Pero bueno Va ¿Quién sigue? Ey, casi me hace crítico Pero ¿qué crees? Soy más rápido que tú A ver Bunker 430 de vida ¿Por qué tiene tanto, loco? ¿Por qué tiene tanta vida? ¿O es la vida normal De un dragón? Sí, creo que es la vida normal Porque a ver Mi tubipapilla Tiene también lo mismo A ver 60 Y de ataque normal ¿Cuánto hubieses hecho? 83 No, sí Creo que convenía más Hacer eso Amigo, ¿por qué hice eso? Y no ataque con la tubipapilla Directamente Ahora me va a hacer crítico Y va a valer cabeza Ah, tan tonto Ah, tan huevón A ver Aquí Me van a doble Turnear Así que mejor Vamos a usar por fin A Red Dragon Que sea útil A ver ¿Cuál es tu golpe más fuerte? Golpe astral Troncito de antaño 87 de daño Oh, gracias ¿A que tiene parca? Rifamos Uy, uy, uy No 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 me esperaba eso A ver ¿Qué es eso? A mí me gusta eso Gelatina Casi es, casi es, casi es Bueno Vamos con el combate Donde ya me mataron a un dragón Por imbécil ¿Y por qué no dejé que me Golpeara mejor a la tubipapilla? Porque le iba a hacer un doble turno ¿De qué me estaba preocupando? ¿Saben? Les voy a decir algo En mi humilde opinión Es una porquería Es una porquería absoluta Que vuelvan a poner la carrera Digo, perdón Que vuelvan a poner Las arenas maestro De 14 días Porque da una hueva Jugarlas, loco Una hueva inmensa Mmm Y peor Que cuando se te muere un dragón No se te muera Temporalmente O sea, se muere Pero lo puedes volver a usar Mira, eso estaba chido En las arenas pasadas Porque pues eran arenas De poco tiempo Pero te imaginas Que Dragon City haga una arena De poco tiempo Y que se mueran los dragones La neta estaría Super chingón No sé por qué Para mí En mi punto de vista Sería Muy bueno Les voy a decir ¿Por qué? Porque hay No es sorpresa Pero a ver Hay gente que tiene Terce de karmas Que simplemente Con autoclick Le pican combates automáticos Y si se muere el dragón No importa Van a ganar esos cabrones Termina el combate Los drones están vivos Y otra vez con el autoclick Hacen lo mismo Combate automático Combate automático Y pues la neta No tiene chiste Entonces mira Por ejemplo aquí El ataque a natura Me sería súper útil Pero pues No quiero que me madren Tanto a sex Así que Así 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 Oh no Doble turno No pasa nada ¿Por qué? Porque tu papilla Moment Eso Eso ¿Cuánto de fénix tiene? Nueve Oh Red dragon Te quedaste cortito La tiene más grande que tú Bueno Ni modo Me hizo colmillo Qué desgraciado En mis tiempos Alguien que le hacía colmillo De elemento primario Alguien de elemento de leyenda Eres estúpido Pero bueno Los tiempos cambian Último combate Carlos Jatilla Ok Muy fácil Muy fácil Muy fácil Hmm Llego que para mañana Ya subo videos de De arenas maestro Tres El problema es que Amigo La arena no se acaba Entonces Qué hueva Qué hueva Era lo que yo no quería Subir videos De la misma arena Uno y otro 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 Qué hueva loco A ver Bunker ¿Cuánto de fénix tiene? Tres Oh Este parece ser un trabajo Para red dragon Así es Vamos a hacer que le haga la kill 150 Oh no A ver ¿Cuánto es este colmillo? Oh y 169 Oh la bestia Pensé que era un trabajo Para red dragon Pero ya veo que tu papilla Se quiere llevar la chamba Así que Comando de ballestas Alma versus alma Oh no Doble turno No Ahí está Uy Apenitas 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 A ver ¿Cuánto de fénix tiene? Oh sí Trabajo para red dragon Bueno Curgido del destino 101 Órale Qué bien Bien ahí Mi equipo es una porquería Pero a ver Aún así me la estoy rifando Quieran o no A ver Bueno pues ya terminó esto No sé cómo quedé En esto Bueno creo que 6 ¿No? 6 Sí Me quedé en 6 Amigo Bueno Pues nada Banda ¿Les digo la neta? Me gusta el dragón Este Este El que están dando No sé qué hace el skin A ver Si yo le pico reclamar ¿Qué? Ah No me la regala Oh Qué mal No sé qué es lo que hace el skin Y no hay algo que diga Qué hace el skin Ah sí No No dice No dice Ah aquí está Su dragón proclama Daño potenciado Con su habilidad Furioso Ataque de mar Y ataque bélico Reinicio el juego Para que se te active Ok Me gusta amigo Me gusta Y luego es un tiburoncito Ustedes saben que a mí me gustan Los dragones Los animales marinos Cualquier tipo de animal Me gusta Pero bueno Yo digo que tal vez Me vaya por él Bueno A ver A ver A ver No he reclamado Ni el oro De este video Amigo WTF A ver Aquí está De 10 millones De 10 millones de comida Perdón Conseguí Un droncito y no respondes Y 11.8 1.8 Bueno Ahí va la granjita Aquí Ay no me fijé en esto Siempre me fijo al principio del video Pero hoy no lo hice No sé cómo ando Uy no A ver No estoy invocando nada Qué imbécil A ver Negativo No estoy invocando ningún negativo Se me traba esto Lo que me cae mal A ver No Entonces ya vamos Por un Tectónico Tectónico Vamos a ver cuántas Orbes de tectónico Tengo para invocar No te traes Dragon City A ver Ok Tengo 332 Orbes de tectónico Así que puedo invocar Tres tectónicos Vamos a darle A ver Un tectónico Son como 4 días Entonces son 4 18 11 12 días Para invocar los tres tectónicos Qué flojera loco WTF Bueno Ni modo Quería farmear tectónicos Adiós Creo que tengo otros legendarios Para reenviar A ver Tengo un chingo de diosa Orus amigo La tengo a grado 5 Y aparte tengo más O sea WTF Conmigo ¿Quién me acunao? Sí, sí, sí Adiós Hubiese sido súper útil En una arena pasada Pero pues bueno Ya ni modo No te tuvimos a tiempo Oh wow El mejor dragón de todos A grado 4 Ok Muy aburrido eso Vamos a ver Qué tenemos por acá Ajá 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 Oh my god Wow Dragón pureza El mejor dragón de todos Y a la Fantasía Evanescente Wow Wow Súper útil eso Conseguí orbes del temporal Ay Nadie me las acepta Loco ¿Por qué mi alianza Maldita No me acepta eso? No fuese un orbes del karma A ver Yo digo que si ofrezco orbes del karma Sí me las aceptan A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Temporal Y ofrezco karma 155 de este dragoncito Que conseguí en la carrera Oiga Qué asco Ahí está Se la regalo ¿No? Pero al cabrón que se le ocurra Potenciarlo Lo vamos a sacar ¿No? Obviamente Y pues nada Creo que Eso es todo Así que pues nada Amigos míos Eso sería todo Así que Nos vemos Hasta La Próxima Chau Sonido